¿Qué es el micro de Canel Rural? Nosotros le presentamos que estuvo en Paso de los Libres, bueno, otros remates más naturalmente, pero en Paso de los Libres a Casimiro Regi Hijo. La exposición de Paso de los Libres que fue después de 13 años y bueno, con muy buenos resultados Casimiro, ¿no? La verdad que muy contento con el acompañamiento de la gente, la verdad que creemos que fue un éxito. Se ha vendido casi la totalidad de los toros, se han vendido todos los toros Brafford, los Aberdinangu, los Brangu, Jereford. Y algunos quedaron en algunos lotes de toros Brahman, se vendieron las vaquillas y también se han vendido la totalidad de los Lanares. Así que creemos que fue un éxito, fue un remate ágil, sostenido, con mucha oferta y con mucha gente acompañando a esta exposición que después de 13 años vuelve a estar. Bueno, el Brahman ya viene siendo un problema en todas las exposiciones, no solamente acá. El Brahman viene siendo un poco castigado, ya se había dado en la Nacional Brahman en resistencia que fue un remate muy duro. En Mercedes pasó un poquito, en Curzú también, así que no era sorpresa de que vuelva a pasar acá en Libre lo que está pasando en todos los lugares con la raza Brahman hoy en día. Bueno, Casimiro, para nosotros un estreno acá en Corrientes con Botá, estuviste con los Lanares, estuviste en Corrientes, estuviste en otros lugares más, pero bueno, muy bien los resultados. La verdad que muy contentos, fueron ágiles, con precios buenos, así que muy contentos con las ventas de Lanares y bueno, contentos con usted de habernos acompañado acá. Por favor, gracias, gracias Regi también que siempre nos acompaña a nosotros. Muchísimas gracias a usted. 501, 2,502, 2,500 y se va. Vistigo en Haga. Bien, muchas gracias por la nota a Isabel que estuvo trabajando en Paseos Libres. Nosotros le contamos los precios corrientes de esta zona de Corrientes, que han tomado alguna variante por la época, por los cambios. Estos son los precios corrientes para esta zona. Para los novicitos de 8,50 a 11 pesos, las vaquisitas entre los 9 y los 11 pesos, los terneros entre los 10,80 y 13,50, mientras que las terneras entre 10,50 y 12,20, la vaca periñada 3,500, 4,700 y la vaca con cría 1,700, 2,100 pesos. Estos son los precios corrientes de Corrientes, Centro, Sur y Norte de Corrientes. Amigos del Canal Ruan, muchas gracias. Adelante ustedes en estudio.